¡Qué raro! Esta noche hasta la música te molesta. Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos, muchísimas gracias. Por mi parte, yo quisiera estar todo el tiempo con ustedes. Y pues cuando ustedes puedan, pues les agradezco que vean estos videos. Hoy vamos a platicar de una actriz muy bella, que es de esas actrices que la tipificaron como mujer fatal, ¿verdad? ¿Por qué? Por su gran belleza definitivamente, que era una tentación para cualquiera que la veía. Nelly Montiel nace precisamente en Argentina y a partir de los 17 años incursiona en el cine. Pero graba, o sea, de hecho filma varias películas en su país natal, pero llega un momento en que decide emigrar a México. Porque en esa época, en México, pues era, por así decir, la meca, la capital del cine en español. Y pues muchas actrices y actores argentinos y de otros países habían llegado a México y tenían gran éxito. Nelly Montiel, pues viene y busca también trabajo aquí y lo encuentra. Logra participar en varias películas importantes. Casi, casi llegando participa, por ejemplo, en El Socio, también en la de Campeón sin Corona con David Silva. Luego participa con el gran cómico Germán Valdés Tintán en Calabacitas Tiernas. Pero donde mucha gente la ubica bastante y la recuerda es en las películas de Pedro Infante. Particularmente trabajó ahí como, si mal no recuerdo, se llamaba Andrea, que quería seducir a Pepe el Toro. Muy, muy, muy bella, definitivamente muy bella mujer que iba, pues ya escalando en popularidad. Estaba ya disfrutando del éxito. Y bueno, pues desafortunadamente a los 32 años de edad en la ciudad de Acapulco sufre un accidente automovilístico y pierde la vida. De las muchas artistas que no pudieron regalarnos más actuaciones porque el destino se las llevó muy temprano. Vamos a conocer más de esta bellísima mujer. ¿Qué fue de Nelly Montiel? Bella actriz, villana de Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Fallece a los 32 años. Nunca un hombre se había peleado por mí. Si no fue por usted. La época de oro del cine mexicano estuvo marcada por grandes estrellas que con su talento pudieron conquistar al público nacional e internacional. Hubieron muchas actrices que lograron tener una larga vida y también una gran trayectoria, como es el caso de María Félix. Sin embargo, otras luminarias no pudieron alcanzar el reconocimiento que merecían debido a una muerte temprana. Este es el caso de Nelly Montiel, una actriz argentina que llegó a México para demostrar su talento y que lamentablemente falleció justo cuando su carrera se encontraba en ascenso. A pesar de su corta carrera, la actriz tuvo personajes memorables en películas protagonizadas por Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. Nelly Montiel nace en la Argentina en 1919. Fue una actriz que trabajó en varias películas de la época de oro del cine mexicano, además de trabajar en su país natal con el nombre de Nelly Edison. En México fue estereotipada con personajes de mujeres fatales y damas de sociedad. Su nombre completo fue Nelly Tuznel Diverer. Desde muy joven a los 17 años de edad, comienza su carrera de actriz en su país natal, con papeles de reparto en películas como Ayúdame a Vivir, de 1936, cinta que marca su debut oficial. Continuaría con Muchachos de la Ciudad, de 1937, y Plegaria Gaucha, de 1938, completando ocho filmes. A mediados de los años 40 decide probar suerte en México, país que en esa época tenía la industria cinematográfica más grande de América Latina, y donde triunfarían sus compatriotas Libertad Lamarque, Marga López, Rosario Granados y Rosita Quintana, entre varias más. La primera película mexicana en la que participó fue El secreto de la solterona de 1945, de Miguel M. Delgado. Ya me imagino cuáles son sus preocupaciones, pero no se desanime, don Jacinto. Pero fue hasta el año siguiente que logró destacar con las cintas El socio, dirigida por Roberto Gabaldón y Campeón sin Corona, de Alejandro Galindo, donde compartió créditos con David Silva y Amanda del Llano. Gracias a su destacado trabajo, en 1947 participa al lado de Sofía Álvarez, Pedro Infante y René Cardona, quienes grababan dos películas simultáneamente, Si me han de matar mañana y La barca de oro, dirigida por Joaquín Pardavé. Un dato curioso, a Nelly Montiel se le relacionó sentimentalmente con Pedro Infante. En 1948, trabajó en la clásica y muy popular cinta, Ustedes los ricos, continuación de la célebre Nosotros los pobres, que dirigidas magistralmente por Ismael Rodríguez y protagonizadas por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, las cuales se habrían de convertir en las cintas por excelencia de la época de oro. Ahí representó el papel de Andrea, una mujer que intenta seducir a Pepe el Toro. Repetiría el papel de mujer fatal en la película musical Calabacitas Tiernas de 1948, famosa por ser la primera película en la que trabajaban juntos el cómico Germán Valdés Tintán y Gilberto Martínez Solares, quien se convertiría en su director de cabecera. Nelly Montiel también trabajó en la única película que el galán mexicano de Hollywood, Gilbert Roland, filmó en su país natal. Cinta llamada La rebelión de los fantasmas, filmada en 1949. Nelly también tuvo participaciones interesantes en las películas Nosotras las taquígrafas de 1950 y Retorno al quinto patio de 1951. Nelly Montiel quería consolidar su carrera como actriz en México. Tristemente murió el 14 de septiembre de 1951 debido a un accidente automovilístico en Acapulco Guerrero, justo cuando su carrera iba en ascenso, a la joven edad de 32 años. Otras de las cintas en donde trabajó en Argentina son Sol de Primavera de 1937, Sierra Chica de 1938, la canción que tú cantabas de 1939. Es sobre todo de Céspedes en ese mismo año, así como Centauros del Pasado de 1944, entre otras más. ¿Qué rebajar de peso que ya me está cayendo gorda? ¿Yo? ¿Yo que todos los días voy con la masajista? En México fue donde filmó más películas, algunas de ellas son En 1945, El secreto de la solterona con Sara García y Isabela Corona En 1946, El amor las vuelve locas con Mappy Cortés y Rafael Valedón Así como En rancho de mis recuerdos con Meche Barba y Manuel Medel En ese mismo año se acabaron las mujeres con Domingo Soler y Rosita Fornés En 1948, Matrimonio Sintético con Abel Salazar y Emilia Guiú Así como De pecado en pecado con Miguel Aceves Mejía y Victorio Blanco Y Mi esposa busca novio con Marga López y Rafael Alcaide En 1949, La panchita con Víctor Manuel Mendoza y Fanny Schiller En 1950, Cuando el alba llegue, Fuego en la carne con Meche Barba y José Pulido En 1951, Puerto de Tentación con Ramón Armengot y Emilia Guiú Y en ese mismo año, Especialista en Señoras Con Rosa Carmina y Daniel Chino Herrera Entre varias películas más Por fin Espérame, déjame si quiero respirar Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima